Música Luego de que Eiza González se presentara a los premios Oscar con un vestido amarillo que provocó que la actriz fuera flanco de críticas y burlas, Eugenio Derbez dio su opinión al respecto y defendió a Eiza. En una entrevista para El Gordo y La Flaca, Eugenio Derbez, quien compartió el privilegio de ser presentador en dicha gala, expresó lo siguiente al ser cuestionado sobre Eiza y su participación en el evento. Además, Eugenio Derbez defendió a la actriz con el siguiente comentario. Eiza, que le criticaron el vestido, por Dios, es una mujer muy trabajadora, muy luchadora que se ha esforzado en aprender a hablar inglés, que lo habla perfecto. Música Hay que aplaudírselo, no hay que criticarla, a veces así somos los latinos, nos gusta criticar en lugar de aplaudir de esa manera, el comediante manifestó que hay cuestiones más importantes en Eiza que su vestuario. Música Yo estoy muy orgullosa de ser una mujer 100% mexicana ahí anoche, ojalá nos apoyáramos un poquito más entre mexicanos. Música Yo no veo a la gente de otros países siendo atacados por su misma gente. Juntos somos más fuertes. En fin orgullosismo de todos los mexicanos allá. Música Además, en una entrevista para Hola Televisión. Música